Abel, 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 mueve tu cuerpo y de ahí Abel, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti Abel, 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 mueve tu cuerpo y de ahí Abel, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti I want ya, everything you do makes me feel like I'm the one for you I need ya, when you move your body makes me feel so mad Gimme, gimme, gimme your feel excited Gimme, gimme, gimme your feel so mad I want ya, when you move your body makes me feel like I'm the one for you Oh, 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 every, everything you do makes me feel like I'm the one for you Oh, 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 every, everything you do, everything you do Abel, 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 mueve tu cuerpo y de ahí Abel, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti Abel, 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 mueve tu cuerpo y ahí Abel, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti Abel, 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 Ab Oh, 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 every everything you do makes me feel like I'm the one for you Oh, 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 every everything you do, everything you do Abel, 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 mueve tu cuerpo y ahí Abel, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti Abel, 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 mueve tu cuerpo y ahí Abel, 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 todo el mundo, todo el mundo para ti Abel, 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 Juan